Asunto fundamental en el Estado Democrático de Derecho es que cada una de las ramas del poder público ejerza sus funciones de manera separada e independiente de las otras dos y que no exista injerencia indebida de ninguna de las ramas sobre las funciones que la Constitución les asigna a las demás. Ese principio, que es un principio democrático para evitar la concentración del poder y favorecer el florecimiento de la libertad ciudadana corre muy serios y graves momentos en Colombia por cuenta de la intromisión indebida del Presidente de la República en relación con la Administración de Justicia. Recientemente hemos visto cómo el Presidente de la República cuando se produjo una sentencia de la Corte Suprema en la que se hacía alusión a la injerencia del Ministro Palacio en relación con lo que se ha llamado el escándalo de la jurispolítica optó por decir que desafiaría a la Corte Suprema para que en un referendo público se dijera quién tiene la razón lo cual es inusitado. De la misma manera, cuando la Fiscalía General de la Nación optó por acusar al exministro del Interior, Dr. Zabas Pretel ante la Corte Suprema de Justicia montó en cólera el primer mandatario y anunció públicamente que su ministro era inocente que no se explicaba por qué se le daba ese tratamiento y de esa manera conminó la actitud de la Fiscalía General de la Nación a que volviera a los moldes que a él le agradan que son los de no acusar a sus ministros. E igual ocurrió como cuando recientemente se acusó al director de la unidad investigativa, DIAF, el doctor Mario Aranguren y optaron por formularle cargos en forma democrática le ordenó un auto de detención salió el presidente de la República diciendo que su alto funcionario es inocente que la juez en cambio podría ser investigada e incluso el viceministro de Justicia optó por pedir que la investiguen. De la misma y de igual forma optó el presidente de la República por anunciarle al país que todos los militares son inocentes que son víctimas de tinterillos que son víctimas de quienes se dicen defensores de los derechos humanos y que él los defiende como gobernante y los va a defender desempolvando la tarjeta profesional de abogado. Ojalá como abogado no vaya entonces a ejercer con las presiones que ahora ejerce como presidente. Muchas gracias.